Bienvenida. Mucho gusto, encantada de estar acá. ¿Tenés custodia ahora? No, mira, a partir de las 4 de la tarde dejé de tener custodia. Cerca del mediodía se apersonó gente de gendarmería que estaba encargada de la custodia de mi casa y me notifica de un oficio del Juzgado Federal 3, que en este momento está a cargo del doctor Bailaque, que cesaba mi custodia, por lo cual yo me apersono a la Fiscalía 3, que es donde yo constantemente voy, averiguo de la situación de mi custodia. Adriana no denunció a un perejil, no denunció a alguien que está en un kiosquito de la droga, denunció a un pez gordo. ¿A quién? Mira, esta persona pertenece a un clan, yo no voy a dar nombres porque ya he sufrido muchísimas amenazas, pero pertenece a un clan que maneja la droga en el sur de la provincia de Santa Fe. ¿Maneja? No estás hablando en pasado, maneja. No, 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 maneja la droga. ¿Hoy? Hoy, en este momento. Sí. ¿Y vos lo denunciaste? Sí. ¿Cuándo te sacaron la custodia? ¿Ayer? Ayer. ¿De las 16 horas? A partir de las 16 horas yo dejé de tener custodia. ¿Qué sentís? Así es. Siento una impotencia total, siento no temor por mi vida, porque uno ya es grande, sino por mis hijos y por mis nietos que también están viviendo con nosotros. Siento que me han abandonado, o sea, yo necesito una seguridad. Ayer me explicaban en la fiscalía que esto dependía de la causa inicial, o sea, de la primera denuncia que yo hago, que han hecho investigaciones y que ha dado resultado negativo. Yo no entiendo cuáles son los resultados negativos, puesto que la droga se vende como agua en mi barrio, se sigue vendiendo. Es más, yo en todo momento estoy en contacto con la fiscalía y estoy teniéndolos al tanto de cuál es mi situación. Cuando recibo amenazas, voy, denuncio las amenazas en el Ministerio Público de la Acusación, porque las amenazas son de índole provincial, y llevo esa denuncia del Ministerio Público de la Acusación a la fiscalía federal para que estén al tanto de cuál es mi situación. O sea, en tu barrio circula la droga como agua. Sí. ¿Qué venden? ¿Cocaína? Venden cocaína fundamentalmente y marihuana. ¿Y dónde? Ahí nomás, cerquita de donde yo vivo. Todo el mundo lo ve. Yo he dado nombres de la persona que maneja el delivery, he dado datos precisos, croquis demostrativos, de los lugares que por ahí son de difícil acceso porque estoy cerca de un asentamiento irregular. O sea, toda esta información la maneja la Justicia Federal. Y ellos con todos los elementos dicen que no encontraron nada. Que no encuentran nada. A mí lo que me llama la atención es esto. Yo estaba viendo una nota de Clarín donde la Ministra Bullrich está pidiendo a la Justicia Federal que empiecen a mover las causas con respecto a los búnker en Rosario. Sí. Bueno, ¿archivan mi causa? ¿Por qué? Si yo denuncio un búnker y la persona sigue vendiendo. ¿Por qué no archivan? ¿Me dejan sin custodia? Ahí teníamos imágenes, te habían puesto a vos un patrullero que era un patrullero de mentira. Eso era una fantochada. Realmente. ¿Lo sacaron, no? Después de la nota, ¿qué hicieron? Sí, por supuesto, lo sacaron. Lo sacaron. ¿Desde ese momento tuviste custodia? ¿Pero algo efectivo? ¿Te sentías segura? No. Yo estuve dos años y medio con la custodia de la policía de la provincia. Nunca estuve segura. Tirotearon tres veces mi casa. Intentaron usurparla. Me cortaron los cables de teléfono, teniendo custodia. Sí. Teniendo custodia. Teniendo custodia. De protección de testigo nacional, en ese momento me prometieron que me iban a poner cámaras. Pedí presupuesto para cámaras, para... ¿Vos? Nunca nada. O sea, ¿vos para tener cámaras de seguridad? Yo tuve que pedir presupuestos para enviárselos a ellos por mail, y tengo los mail que constan. Sí, ¿y? No. Nada. No. Un día antes que mataran a Norma Busto, ¿ustedes recuerdan a Norma Busto? Claro, claro. Un caso muy parecido al tuyo, en el que ella denunció. Sí. A Norma la acribillaron. Le mataron al hijo primero. Sí. Por las denuncias que ella hace. Y la termina matando a ella. Después de un tiempo la termina matando a ella. Eso es lo que hacen los narcos. ¿Los jueces no saben que es eso lo que hace la mafia narco? Ahora, vos adjuntaste dibujos, esta es la persona, esto mueve acá. ¿Vos tenés tipo un aparato especial? ¿Sos una investigadora especial? No. ¿Tenés una oficina especial? ¿Tenés radares? No. Trabajé unos años en la policía. O sea, tengo a lo mejor algún conocimiento un poquito por encima del resto de la ciudadanía. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué los denunciaste? Primero por las amenazas que mis hijos reciben. Cuando esta gente se traslada al barrio. Porque esta gente vivía en lo que es el sector del Casino City Center. Que es el barrio La Granada. O sea, este sector es trasladado a la zona oeste de Rosario. Digamos, una parte. Que ustedes saben que el barrio de La Granada era regenteado por la familia Cantero. Sí, uno de los grandes cárteles de la droga. Y este sector que se desprende sigue dependiendo de la familia Cantero. Esta persona que yo denuncio, en el momento que yo la denuncio, vendía para los Canteros. ¿Cómo estás ahora? Mal. Muy mal. Muy angustiada. ¿Y familia cómo está? Igual. Yo anoche tuve que tratar de llevar, digamos, los más chicos a lugares seguros. Lo tuve que hacer yo por mis propios medios porque nadie me asistió. ¿Te vas a mudar de Rosario? No tengo dónde irme. O sea, yo no tengo recursos para decirme, voy de ahí, compro otra casa. Yo vivo en una casa que es de la provincia. No tengo una propiedad que digo, bueno, puedo venderla, ponerle un precio, venderla y poder irme. ¿Vos tenés una familia? Tengo una familia grande, sí. ¿Tenés por ellos vos? Mucho. Mucho. ¿Para cómo ellos te conocen? Obvio. Ellos saben todos nuestros movimientos, conocen a todos mis hijos, conocen todos los movimientos. Yo a mis hijos con esto les quité la adolescencia. Ellos no hacen la vida de un chico normal. Tenemos que vivir siempre todos ahí, todos juntitos. Pero vos no sos culpable. No, claro que no. Yo soy la víctima y eso es lo que no entienden. Pero vos decís que le quitaste la adolescencia. Yo no sé, o sea, yo siento eso. Siento que mi hijo, a raíz de estas denuncias que yo me vi obligada a hacer, porque fíjate vos, si yo no denunciaba las amenazas que mis hijos estaban recibiendo y con armas de fuego, mis hijos iban a terminar muertos, muertos, iban a salir en los medios como un ajuste de cuenta. Y mis hijos no son adictos, no son parte, ni nada. O sea, pasó, nosotros lo hemos visto, ustedes también como periodistas lo han visto, el triple crimen de la Villa Moreno. ¿Te arrepentís? No, no me arrepiento. Yo aposté siempre a la justicia. Quiero seguir apostando siempre a la justicia. ¿Qué te dicen tus hijos? Mis hijos en este momento entienden la situación, pero me fue muy difícil llegar a este punto. Porque cuando eran adolescentes y uno les decía que ellos querían ir a algún lado y les decían, no, no podés ir, o los teníamos que llevar y traer nosotros, se sentían como que el resto se burlaban porque papá y mamá los tenían que llevar y traer y ya eran grandes. ¿Están en una libertad condicional? Condicional. ¿Están más presos ustedes? Nosotros estamos más presos que ellos, sí. ¿Te lo entienden o te lo reprochan? Es más, en un tiempo me lo reprochaban. Ahora lo entienden porque ya son más grandes, algunos ya son padres de familia. Ahora lo entienden un poquito más. Mi hijo más chico en ese momento tenía 14 años, cuando yo denuncié ahora tiene 20, digamos que... ¿Sos valiente, Adriana? Soy una madre, soy una madre que salió en defensa de sus hijos. Eso es lo que soy. Yo pienso que cualquier madre en mi situación lo hubiera hecho. Las autoridades te están viendo en este momento, en esa cámara. Yo diría que sí. ¿Qué les querés decir a ellos? Yo lo que les pido es que la vida nuestra está en manos de ustedes. Que ustedes tienen la posibilidad de salvarnos. Tienen la posibilidad de salvar a mis hijos fundamentalmente. Yo lo único que pido es por ellos y por mis nietos. Nada más. Adriana Abaca es una mujer valiente. Ella está arriesgando su vida y de las personas que más ama para luchar contra el narcotráfico. Le sacaron la custodia ayer a las 4 de la tarde. Adriana, un abrazo muy fuerte. Gracias. Muchas gracias.